Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatónica. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, bienvenido un día más, un lunes más al canal. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Hoy traigo otra vez a Homero, así que no lo voy a presentar porque ya lo presenté el lunes pasado. Nos vamos con la obra. Hoy traigo la odisea que nos habla del viaje que hizo Ulises desde Troya, cuando acabó la guerra, hasta su casa y todas las aventuras que ocurrieron durante el camino y a su llegada a Itaca. Es un libro de aventuras que eso es lo que nos cuenta. Así que, así de rapidito nos vamos con mi opinión. Bueno, a ver, yo leí la odisea hace muchísimos, muchísimos años, hace ya más de 20 años, en mi preadolescencia. Y debo decir que no recuerdo prácticamente, o no recordaba prácticamente nada de la odisea, hasta que no la he leído ahora de segunda. Pero que el recuerdo que me dejó que sí que era de aventuras, pero que era un peñazo. Eso es lo que, esa es la impresión que yo tenía. De hecho, yo terminé de leerlo y no lo volví a coger, y aún sabiendo que yo lo tenía ahí, yo dudaba en que volviera a leerlo. Yo no pensaba volver a leer la odisea. ¿Por qué se debe esta sensación? Pues, sobre todo, porque es una lectura que me autoimpuse. Tenía que leerla, sí o sí. No, me habían regalado el libro. El caso es que no me gustó, porque me lo autoimpuse en una lectura que me regalaron, que todo el mundo decía que estaba muy bien. Digo, bueno, pues venga, vamos a leerlo. Pero no, no me emocionó. Y es una cosa que me extraña muchísimo, porque esta lectura tenía todos los ingredientes que a mí me gustaban en esa época. Aventuras, monstruos, seres mitológicos, dioses, no sé qué más podía pedirle. No entiendo por qué no me gustó en su momento. Hace poco me leí la Ilíada, y digo, bueno, pues hay que darle una oportunidad a la odisea. Y por eso me lo he vuelto a leer. Hay gente que dice que le gustaría perder la memoria, cosa que no entiendo, porque una de las cosas peores que te puede pasar en esta vida es perder tus recuerdos, perder tu memoria, para volver a leer esos libros que tanto les han gustado como si fuera la primera vez. Yo digo una cosa, una buena lectura, una lectura de calidad, al final de igual cuantas veces lo leas, siempre vas a encontrar algo nuevo o según tus circunstancias de la vida vas a poder identificarte con un personaje u otro y a lo mejor son personajes con los que tú en su momento no te habías identificado, no los entendías o no compartías su opinión. Y en las segundas, terceras o cuartas lecturas, de repente tu vida ha dado ciertos giros, te has encontrado en ciertas situaciones y puedes entender perfectamente a esos personajes. Con lo cual esto de perder la memoria para volver a leer una obra como si fuera la primera vez, yo no lo comparto. De hecho, considero que yo he leído La Odisea por primera vez ahora. No se me ha hecho pesado porque lo que cuenta es súper divertido, pero también creo que ha influido mucho el tamaño de letra, porque el otro libro, la otra edición, era horroroso de leer. Y como he comentado antes, mis experiencias en la vida no son las mismas ahora que las que tenía de preadolescente, entonces hay cosas que desde mi punto de vista han cambiado mucho. Por ejemplo, yo de preadolescente me caía fatal Ulises. No entendía cómo teniendo una mujer en Ítaca podía engañarla con otras mujeres mientras volvía a Ítaca. Y la hipocresía de Ulises que decía que la quería. Pero es que lo que yo no entendía en ese momento es que lo que yo leía en un rato eran años lo que estaba pasando. Pasó Ulises 20 años en la guerra y después todos los años hasta el regreso a Ítaca. Con lo cual es normal que tuviera sus aventuras. Que en tantos años mantener una fidelidad es muy difícil. Penélope la mantuvo. Dependiendo de lo que llames fidelidad. Si tenemos en cuenta en la literatura, en esa historia, sí la mantiene. ¿De acuerdo? Pero se han hecho estudios reales, estudios sociológicos de la época, donde parece ser que cuando los hombres se iban a la guerra, las mujeres se apañaban con sus damas de compañía. Con lo cual, aunque aquí no lo dice, pero dentro, si tenemos esto en cuenta, de la cultura de aquella época, pues sería posible que Penélope no fuera tan fiel como pensamos. Y además siempre estaba rodeada de damas de compañía. Lo que yo no me creo, aunque Homero lo diga aquí, es que Penélope se tiró 20 años llorando por la ausencia de Ulises, que sí, que lo echaría mucho de menos, que querría que volviera, pero eso no hay cuerpo humano que lo resista y el cerebro en algún momento te hace chas y aparece a tu lado. Hace chas y no puedes mantener ese estado continuo de melancolía. De hecho, hay dos síndromes de Penélope, se lo voy a hablar en las curiosidades. Uno de ellos es cuando una persona se tira mucho tiempo triste, mucho tiempo estoy hablando de una o dos semanas de continua melancolía, se llama síndrome de Penélope. Bueno, pues eso, que Penélope al final tampoco parece ser que fuera tan fiel si nos atenemos a las costumbres de aquella época, aunque Homero aquí no lo diga. Una cosa que me ha encantado del libro, bueno, aparte de todas las aventuras que corre, con las sirenas, con las brujas, con los letrigones, con los cíclopes, otra cosa que me ha encantado es cuando te das cuenta de lo mucho que Ulises u Odiseo ha echado de menos su hogar. Porque hay una escena donde él dice que se acuerda que puede nombrar todos los árboles que su padre le enseñaba cuando él era niño e iba caminando con él, dando los paseos, y él le preguntaba. Es decir, algo tan simple como eso, tan sencillo como eso, que con los años se termina olvidando, ¿cómo no echarían esos hombres de menos su hogar, en particular Odiseo, para acordarse de esos detalles tan minúsculos y que al final son los que consiguen que quiera agarrarse a la vida, cueste lo que cueste, y que consiga salir adelante. A mí ese párrafo me tocó tanto, tanto como el que conté el lunes pasado sobre la la súplica de Príamo a Aquiles. Son momentos dorados que todos los libros y todas las películas tienen lo que yo llamo el momento, el botón dorado, ¿no? El botón dorado es la esencia misma de la obra. Otra cosa que no recordaba era qué pasó con Elena de Troya. No me acordaba qué pasó con Elena de Troya al final. Bueno, pues aquí también lo explica. Sabéis que conté el lunes que había varias teorías de por qué Elena se va con París. Y claro, ya leyendo la odisea, pues digo, bueno, eso de que al final ella se va con París porque los dioses la confunden, será o cero. Igual que aquí hoy en día muchos dicen, no, el diablo hizo que lo hiciera, me hizo hacer esto, pues es una forma de excusarse y que el castigo no sea tan horrible, ¿no? Bueno, pues aquí no voy a decir cómo, pero aquí se cuenta qué ocurrió con Elena de Troya al final. En cuanto a cómo se veían las mujeres en esa época, pues bueno, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Según cómo le vaya al poeta, en este caso Mero, o cómo le vaya al escritor de turno, en este caso Mero puso esas palabras en boca de sus personajes, pues la mujer o es un diablo o es un ángel, nunca un igual, o diablo o ángel. Elena de Troya y todos, todas las mujeres son juzgadas por lo que hace una. Elena de Troya era la perdición, todas las mujeres son infieles por naturaleza, son desleales, no tienen honor, porque Elena de Troya no lo tuvo, entonces todas las mujeres son iguales. Las mujeres aquí se redimen pues gracias a Penélope, que le ha sido fiel a Odiseo, que no ha querido tomar marido, que ha cuidado de su casa y que le ha sido fiel hasta el final. Por esa mujer se salvan todas, todas son ángeles. Entonces de nuevo tenemos a un hombre hablando sobre la psique de una mujer sin serlo y sin intentar comprenderlas ni ni pensar por sí mismo. La mujer es lo que es, está ahí y ya está. Esto lo vamos a encontrar durante toda la historia de la literatura y hoy en día quien no ha escuchado al típico gurú masculino, machito, hablando de cómo son las mujeres, de qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo entendernos y al final las mujeres lo que pensamos de nuestra casa es a ti te va a querer quien yo te diga, tu madre, porque no tiene más remedio. Nada nuevo bajo el sol, como digo. En resumen, no entiendo de qué forma leí esta obra en su momento, pero achaco mi descontento para con ella a dos factores. Una, la autoimposición de la lectura, aunque no tuviera ganas de leerla, aunque no me estuviera gustando, ese fue uno de los factores y creo que fue el principal. Y el segundo factor, mi falta de experiencia analítica en ese momento. Mi falta de experiencia analítica y en muchos sectores. Ratoncillos, nos vamos con las curiosidades. Como curiosidad, pues he terminado de leer la obra y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué Penélope no les dijo directamente, abiertamente a los pretendientes que no quería casarse con ninguno de ellos? les da largas, 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 pero nunca les llega a decir categóricamente que no. Entonces, hay una parte de la obra en que los pretendientes cuando quieren esculparse ante Odiseo, pues le dicen eso, que es que Penélope tampoco fue clara, que no les dijo que no, y es que lleva en razón, es que no se les puede echar la culpa de todo lo que estaban haciendo a los pretendientes, que tenían pocas luces, sí, que eran muy caraduras, sí, bujetas, sí, pero que estaban pretendiendo a una mujer que no les decía ni que sí ni que no. Entonces, he estado buscando y hay otro síndrome de Penélope, que es un grado de procrastinación, palabra más, muy, muy agudo, que es que una persona, consiste en que una persona, como en este caso Penélope, pues, tenga que tomar una decisión y puedan pasar meses, años, mientras le da vueltas una vez y otra y otra y otra viendo cuáles son los puntos buenos que puede tener, las consecuencias, el miedo a empezar, el miedo a no empezar, entre unas cosas y otras, pues, se va dejando el asunto, se va dejando el asunto hasta que por fin ya uno o una decide qué hacer y a veces ya es demasiado tarde. Otras veces para ver cuál es la mejor salida, como en el caso de Penélope, pero que al final hacen más daño que bien. Pues ese es el síndrome de Penélope, el otro síndrome. Y ratoncillos, esta es mi lectura, me ha gustado mucho, mucho más que la primera vez que lo leí, la primera vez la doy como nula, yo he leído La Odisea por primera vez hace unos meses y esto es lo que recomiendo, La Ilíada con La Odisea. La Ilíada, como dije, eso va a ser un poco más pesado pero se puede leer, no es excesivamente, no es como el silmarillo. Ahora sí, eso, lo que os recomiendo es que encontréis una edición con una letra más grande porque entonces sí, eso va a hacer muy cuesta arriba. Y La Odisea que es súper entretenida, me ha encantado. Así que, os dejo con esta lectura, ya me contaréis si la leéis, si la habéis leído, qué opináis. Nos vemos aquí lunes que viene. Antes de iros dejadme el like, suscribíos, compartid si queréis, si podéis, tenéis ganas, darle a la campanita si no la habéis dado ya. Si la habéis dado una vez, ya no hace falta darle más aunque yo lo repita. Y eso, que seáis muy felices, pasad una feliz semana y leed todo lo que podáis.